Más de 1.200 hombres del Grupo Mecanizado Tequendama custodian las vías de Cundinamarca con la campaña Viaje Seguro, su Ejército en la Vía. El Grupo de Caballería Mecanizado Nº 10 Tequendama, adscrito a la 13ª Brigada, lanzó para el inicio de la Semana Mayor la campaña Viaje Seguro, su Ejército está en la Vía, en los diferentes corredores viales de Cundinamarca, con el objetivo de prestar seguridad en los diferentes ejes viales que comunican a Cundinamarca con el resto del país. El comandante de la unidad táctica, el señor Teniente Coronel José Mauricio Agudelo Rivera, invita a toda la comunidad a conducir con precaución cumpliendo las normas de seguridad para evitar contratiempos y de esta manera regresar sanos a casa. Más de 1.200 hombres quienes integran el Grupo Tequendama en esta Semana Santa estarán a disposición de los ciudadanos para brindarles tranquilidad durante esta semana de reflexión y oración. Con esta campaña se brindará seguridad a los ciudadanos y sus familias en las carreteras, estando disponibles para las denuncias que se presenten. Por esta razón, se invita a la comunidad a que denuncien a las niñas 146 y 147 del GAULA de Cundinamarca. ¡Suscríbete al canal!